Tírame la toalla mi hermano que no puedo más Tírame la toalla mi hermano que yo no puedo más Con esta sofocación, con esta incomodidad Con esta sofocación, con esta incomodidad Tírame la toalla mi hermano que yo no puedo más No puedo más Que me tiren la toalla No puedo más O que digan sola vaya No puedo más No puedo más No puedo más Mis pies ya cansados No puedo más Mi frente sudada No puedo más Y quiero llegar No puedo más Tírame la toalla No puedo más Que yo no puedo más No puedo más Con tanta sofocación No puedo más Con tanta incomodidad No puedo más La toalla No puedo más No puedo más Tírame la toalla Tírame la toalla Tírame Si me tiran la toalla Te juro que yo sí, sí, sí voy a llegar Tírame la toalla Tírame Gracias a él que me la tiró Ricardo, Octavio y Aldemar Este pago sea de verdad Tírala que tírala Tírala pa' acá Tírame la toalla Que digan solita vaya Tírame la toalla Que la calle dura Tírame la toalla Yo no puedo caminar Tírame la toalla Me van a tumbar Tírame la toalla Si te paras en la esquina Tírame la toalla Alguien te quiere tumbar Tírame la toalla Mi hermano que Yo no puedo más Tírame la toalla Señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al verla que cruza Amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al verla que cruza Amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos Mis brazos le ofrecen Mis brazos le ofrecen Y usted Y usted Tiene dueño Su cara es dulzura Su cara es dulzura Que Dios la bendiga Su cara es dulzura Su cara es dulzura Su cara es dulzura Si echo pa'lante Ay mira Me jalan pa' atrás Es como una envidia Bendito Que barbaridad Y me río Yo de esa gente Porque lo mío Mío será Pero como hay gente Que me tira Me voy a tener Que preparar Y me voy a hacer Una limpieza Pa' que no molesten más Rompe Saragüey Rompe Saragüey Rompe Saragüey Se lleva todo lo malo Rompe Saragüey Pero que rompe Rompe Saragüey Rompe Saragüey Para todo el que me tira Rompe Saragüey Echaré pa'lante Y tú lo va a ver Rompe Saragüey Pero que rompe Rompe Saragüey Rompe Saragüey Con quien sabe No se juega Y se respeta Rompe Saragüey Y usted que conoce De eso lo debe saber Rompe Saragüey Con machete en la mano Yo llegaré Llegaré Rompe Saragüey 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 ¡Gracias! 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 Si tienes un hondo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí ¿No ves que venero tu imagen divina? Aquella boquita que siendo tan niña me enseñó a besar Piensa en mí cuando beses, cuando llores también Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Piensa en mí, pa' que alivien tu sufrir Dos garterías para ti, capullito de alelí Piensa en mí, pa' que alivien tu sufrir Tú sabes cuanto te quiero, cuando te venero No puedo vivir sin ti Piensa en mí, pa' que alivien tu sufrir Si tienes un hondo penal, piensa en mí Piensa en mí, pa' que alivien tu sufrir Piensa en mí, pa' que alivien tu sufrir Piensa en mí, pa' que alivien tu sufrir ¡Lleva! Piensa en mí, pa' que alivien tu sufrir Para que alivien tu sufrir Para que alivien tu sufrir Flores, traigo para ti Para que alivien tu sufrir Margaritas, azucenas y un jazmín Pa' que alivien tu sufrir De un jardín las escogí Pa' que alivien tu sufrir Estar enamorado es Pa' que alivien tu sufrir Lo más bello de este mundo Pa' que alivien tu sufrir Compartir lo más grato y lo profundo Pa' que alivien tu sufrir Amor, 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 amor ¡Ya! Acércate, vida mía Para que alivien tu sufrir Si no tienes quien te quiera Si tu amor se encuentra preso Como es mujer y dame un beso Para que alivien tus penas Ven conmigo, negra buena Para que alivien tu sufrir Acércate, vida mía Para que alivien tu sufrir Quiero hacer luz de tu sombra El pan que te quita el hambre Nunca encontrarás un hombre Que como yo a ti te quiera En el camino Son Mother Ha llegado el momento de olvidar las penas y los insabores hacerlos volar Y así, en este momento de gala, con esta música brava todos celebremos tan bella ocasión Sentir que somos humanos, saber que somos hermanos Verás, ahora todo distinto, con una nueva energía, habrá siempre un motivo por el cual luchar Señores, ha llegado el momento de olvidar las penas y los insabores hacerlos volar Y así, en este momento de gala, con esta música brava todos celebremos tan bella ocasión Sentir que somos humanos, saber que somos hermanos Verás, ahora todo distinto, con una nueva energía, habrá siempre un motivo por el cual luchar Una, dos y tres, con la música olvida las penas Una, dos y tres, con la música olvida las penas Cantando se olvida el dolor, cantando se olvidan las penas Una, dos y tres, con la música olvida las penas Si tu alma se encuentra triste, ven y baila rumba buena Una, dos y tres, con la música olvida las penas Yo no sé por qué se me quita el dolor cuando escucho una música buena Una, dos y tres, con la música olvida las penas Celebremos tan bella ocasión, ha llegado nuestro día Una, dos y tres, con la música olvida las penas ¡Lleva! Si se te perdió la cartera, ya no tienes más dinero Con la música olvidarás las penas Con la música olvidarás las penas Con la música olvidarás las penas Es una nueva energía Con la música olvidarás las penas Olvídate de tus quejas Con la música olvidarás las penas Ha llegado nuestro día Con la música olvidarás las penas De llenarnos de emoción Con la música olvidarás las penas La música es alegría Con la música olvidarás las penas Que nos llegue al corazón Con la música olvidarás las penas Sentir que somos hermanos Con la música olvidarás las penas Saber que somos humanos Con la música olvidarás las penas Que no hay nada más hermoso Con la música olvidarás las penas Que una linda melodía Con la música olvidarás las penas Y te llena de alegría Con la música olvidarás las penas ¡Gracias! ¡Gracias! Yo nací allí en la montaña en donde nacen las flores y cantan los ruiseñores en el comienzo del día donde se bebe agua fría sin haber nevera alguna y esta es la vida montuna de Borinquen, patria mía Se levantaba mi padre temprano de madrugada se levantaba Don Fito temprano de madrugada con su macheta y su asada y seguía por su camino y por el mismo destino llegaba con alegría iba al colmado que pía llevaba la compra a casa y así es que el jíbaro pasa caramba en Borinquen, patria mía cansado de trabajar me dio agotada su vida decía mi padre y a mi madre querida vamos a economizar mientras solía fabricar mientras solía fabricar de tablas una alcancía donde todito los días iba echando un velloncito y así vive el jibarito en Borinquen, patria mía y así vive el jibarito ¡Suscríbete al canal! ¶¶ 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 dulce, rico y sabrosito. Con humildad y respeto hoy yo quiero dedicar a ti bailador moderno este ritmo tropical. Oigan bailadores, lo que yo les traigo es un ritmo dulce, rico y sabrosito. Oigan bailadores, lo que yo les traigo es un ritmo dulce, rico y sabrosito. Una paloma volando le pregunté dónde vas, dijo para ser en galaxia que está rico de verdad. Oigan bailadores, lo que yo les traigo es un ritmo dulce, rico y sabrosito. Oigan bailadores, lo que yo les traigo es un ritmo dulce, rico y sabrosito. Tampoco aquí te traigo para que puedan bailar para mi gente señores con respeto y humildad. Oigan bailadores, lo que yo les traigo es un ritmo dulce, rico y sabrosito. Oigan bailadores, lo que yo les traigo es un ritmo dulce, rico y sabrosito. Para bailadores, oigan bailadores, para que baile bonito. Oigan bailadores, lo que sabe guarachar. Pero que baila bonito, en la punta del pie. Oigan bailadores, lleva la cachera, vaquí volandera. Pa' que lo bailes con ella, pa' que goces muy morena Óyelo bien bailador, esto es para ti Me nace del corazón, chaca, chaca, chaca Pero que baila lo bien, bailadores Pa' la Santilla también va, mi gente lo baila ahora Lo bailan en Puerto Rico, mi ritmo si está de moda Y también en Panamá, mi gente lo baila ahora Venezuela está gozando, mi ritmo si está de moda Y en Colombia está acabando, mi gente lo baila ahora Que lo bailan en el Perú, mi ritmo si está de moda En México y Ecuador Cachumbanchere, cachumbanchere, oye lo que te conviene Bailadores y gente, cachumbanchere, para que baile bonito Cachumbanchere, pa' que lo goce mi gente Cachumbanchere, cachumbanchere, cachumbanchere Cachumbanchere, pa' que lo bailes Mercedes Cachumbanchere, pa' que lo bailes Juanito Cachumbanchere, Octavio está gozando Cachumbanchere, cachumbanchere Se rebotó ya el salón Qué bueno está el ambiente Cómo suda ese señor Qué bueno está el ambiente El campanero mayor Qué bueno está el ambiente Esto es pa' mi gente Qué bueno está el ambiente Lo bailan Fernando y Octavio Cano Vélez Qué bueno está el ambiente Oigan los bailadores Qué bueno está el ambiente